Pues permite que sea muy poco tiempo el que se comparte y de pronto el poder dejar esas actividades y estar tanto tiempo y encerrados y muy saturados de noticias lamentables, pues de pronto es sencillo que nos ponga esto muy tensos y se pongan todavía más complicadas o más ásperas las cosas en casa. Hemos mandado algunas recomendaciones a través de nuestras redes sociales, Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana nos encuentran así en Facebook, en Twitter y en Instagram estamos como arroba Cprepsin.